El obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, aclaró en su cuenta de Twitter que no se ha cancelado la personería jurídica a Cáritas de Nicaragua, esto tras una publicación periodística donde se hacía mención de la medida. Desde las cuentas oficiales de Cáritas, se indicó que la organización aún continúa trabajando en su labor social en distintas diócesis de nuestro país a través de sus proyectos. Por su parte, en una nota aclaratoria enviada al diario La Prensa, la Oficina de Comunicación de Cáritas, explicó que el único trámite en revisión son las constancias emitidas por el Ministerio de Gobernación, mismas que avalan la documentación administrativa de la institución. Cáritas es el brazo social de la Iglesia Católica en nuestro país, desde donde se ejecutan programas en pro de los más vulnerables. Marcos Medina, Noticias 12.